6.52, en algún momento de la vida a todos nos golpea la muerte de un ser querido que además de dolor nos genera una serie de trámites legales que hay que conocer. Por eso Henry González nos cuenta los detalles, aquí está útil y rápido. ¿Qué trámites se derivan de la muerte de un ser querido? Esto es lo que explica el grupo Gaviria. Gestionar el certificado de defunción que lo expide medicina legal si fue muerte violenta, el médico de la EPS si fue muerte por enfermedad o el último médico tratante si fue muerte súbita. Solo una funeraria se encarga del traslado del cuerpo, su tratamiento, conservación, inhumación o cremación. Un particular no puede hacerlo. Verifique si el fallecido tenía alguna protección exequial en su empresa, en el fondo de empleados o a veces incluido en productos bancarios o en servicios públicos. Protección exequial y seguro exequial son diferentes, tienen coberturas distintas y ambas en ocasiones incluyen indemnizaciones o auxilios en efectivo. Si el fallecido era empleado, afiliado a pensiones o ya estaba pensionado, legalmente tienen derecho a un auxilio funerario establecido en la ley 100 del 93. Con el certificado de defunción usted obtendrá en una notaría o en la registraduría el registro civil de defunción necesario para tramitar sucesiones, cobro de la pensión, auxilios económicos, seguros de vida, entre otros. Útil y rápido para tomar mejores decisiones. Útil y rápido para tomar mejores decisiones.